Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles por su trabajo, por su sacrificio, por su abnegación, porque realmente Colombia es el país que hoy en día es, gracias a personas como ustedes, que con mucho sacrificio, que con mucho desprendimiento de sus familias, hoy en día dan su vida por nosotros. Como colombiano, como padre de familia y como profesional, solamente me resta decirles que algún día espero que mis hijos porten el uniforme, que sean personas de bien como lo son ustedes.